¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, mi querida gente de la ciudad de Río Bamba? Y todo el mundo entero, es un gusto, un placer enorme presentar el show de la única ensamblea musical con un éxito que fue grabado en el 2014 de nuestra propia inspiración. ¡Eso suena así, maestro! 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 ¡Eso suena así! ¡Suscríbete! ¡Eso suena así, maestro! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Te odio estoy tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito lector En cada copa que vemos Recuerda mi primer amor Ella me engañó Cuando me suena quería Se burló De mí no sé de amor Ella me engañó Cuando me suena quería Se burló De mí no sé de amor Se burló De mí no sé de amor Música Rigo sabrosito Lima sonido Y eso bralé Música 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 Tublas Y Ricardo Choca La combinación perfecta Música Para la gente de Cito Guachatil Cuenta Delito público Querido Música Música Maldito licor Te odio Te odio Te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Te odio Te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Música Música Ella me engañó Cuando me suena quería Se burló De mí no sé de amor Ella me engañó Cuando me suena quería Se burló De mí no sé de amor Se burló De mí no sé de amor Música Llorando con mi cerveza Solo y triste he quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Llorando con mi cerveza Solo y triste he quedado Llorando con mi cerveza Solo estoy tomando Solo estoy tomando Cerveza, que más cerveza, por ti Llegó el cartero Somos la única En sangre Metidito de tu corazón El cartero haya llegado y trajo la carta En ella te digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Hay cartero, hay cartero, te vayas a caer En ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dígale que lo quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dígale que lo recuerdo Ay, cartero, te vayas a caer Y dígale que lo recuerdo Y dígale, amor, cuánto lo quiero Cartero, por favor, y dígale que lo recuerdo Y dígale, cartero, y dígale que lo recuerdo Cartero, hay cartero, llevando esta carta En ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dígale que lo quiero Cartero, por favor, entregale esta carta Cartero, por favor, y dígale que lo recuerdo Y en esta parte de la tarde Quiero invitarles a cantar el teléfono Amiga, lo conocí tan solo tengo su número de teléfono Pero llámalo, es que no contesta, amiga Somos la única ¡Esamblea! Me conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide un grito llamarlo ya Y no conté siempre que llamo sin ocuparte Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Lo llamo y lo llamo y él no contesta Dígame qué hago con este hombre Solo quiero escuchar tu voz Solo quiero escuchar tu voz, mujer Dime dónde estás ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Saludos para todos los que están en casa Y que viva Diobamba Y no te confundas No, 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 no Sabrosito Y la mano, la mano, la mano, la mano se arriba La mano, la mano, la mano se arriba Policia, la madre Me conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide un grito llamarlo ya Y por qué siempre me llamo, soy inocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Amor mío, vencí por vencida Tú ya no contestas, mi amor Y venida gente de Riobamba Qué bonito, qué bonito, de verdad Compartiste tantos recuerdos Y tantos anhelos Muchas gracias Clímax sonido 10 sobre 10 Vamos a saludar también, como no Para la gente de Cuenca La gente de Quito Guayaquil Que nos está mirando Esta gran transmisión en vivo Como quien dijo por ahí La pandemia no ha terminado Todos estamos en casita Vamos a compartir la transmisión en vivo Por favor, ayúdenos compartiendo Denos like, déjenos su comentario Muchas gracias Ensamble musical Compartir para todo nuestro querido público Y homenaje para la ciudad de Riobamba Que se viste de fiestas Vamos a mandar unos saluditos también A ver, un saludito para La familia de Grupo Biomax A sus principales ingenieros Rodolfo Guaranga Y la ingeniera Berito Ayauta Abasto Selenita También que lo enganza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video